¡No! Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que soy fiel Pero no es lo que más así me miente yo Le creo ¡Ya cántele! Con los ojos cerrados iré en paz de él Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados iré en paz de él Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer, le voy a creer Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados ¡Bravo! El público, el público por Twitter Piden que cante detrás de mi ventana, por favor, detrás de mi ventana En la voz inconfundible, única, con la fuerza de Mónica Pialero Ya me cansé De que no me acaricies ni con la mirada De hacer en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Y ver que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos ¡Suéltase! Mientras de mi ventana veo pasar el destino Disfrazado de asesino ¡Bravo! 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 ¡Impresionante manera de hacer aguda! Que no se vaya, que me devuelva mi pollo que se tragó ¡Oiga! ¡Impresionante! Y ahora llega la coneja Marta ¡Échale! por acá, vengase, muévanse todos